y bienvenidos a mi canal, soy Minusani y hoy estoy en el segundo episodio de Voleiboo vamos a ver como continúe este anime, ya saben como pasa el formato del canal en la animada transparente, sonido de audio por tema de cooperar, los subtítulos es mejor para poder leer y la versión que me halló dura 22,54 segundos, ustedes tienen otra versión que me hallan más o menos solo los sincronizan y ya está, y nada más, si quieren saludos me lo pueden pedir en los comentarios como Salome, en Monogatari, Chonibyo, Sengeki, Jujutsu, Kai, Manononana, Kumo, Desuga, Nani, Ka Kinti, Gizas, Re, Zero, Slime, Masu, Kutensei, Shigurashi, Tora, Dora, Sakura, Sawa, Yamada, Kundamachi Promise Neverland, este de Seilin, que más, que más, que más, que otros en mis estoy viendo creo que ninguno más, no, sin que quiero que oyen y ya está, creo que esos, listo, y nada lo solo pertenecido son para, Kumin Senpai, Marco López Ardalla, Santiago Villavedra, Chizun Minamoto, Erika Lima, Pablo Martínez, Fan de Kumin Senpai, Trent, El Bigote, Nero 91, Brian Saki, Darwin 23, Tanjiro Sama, Anos Vuldigore, Darangel, Pedrini, Mr. M y hasta XF que me pierdan saludos, espero que disfruten y me están mandando 20 mil mensajes, quien se despierta hasta ahora para mandarme mensajes, son las 5 de la mañana, ahora si, empezamos en 3, 2, 1 y ya, ya, que ya, que soy, ya no voy a hacer nada, o sea, es un habitue, que esté ahí, ladrando, vamos a ver que pasa con estos niños, que es muy haikyu, pero sin ser haikyu, o sea, miren los puntitos en esa pelota, o sea, o sea, o sea, Un poquito Quiero que se moleste un poquito Yo digo que 3 3 episodios No, 4 episodios 3 episodios Y yo creo que no va a dudar más Si van a ser amigos Si van a competir 3 episodios O sea, este y el siguiente Los primeros 3 Y después ya no le va a importar Eso se van a aclarar las cosas En este y en el siguiente episodio El opening está muy bueno La voz es muy buena Mh-mh-mh-mh Mh-mh-mh-mh Para, para, para Tiene un enano en el equipo Los únicos 3 que me gustan Son los 2 protas Y el que parece un príncipe Está ahí con la capucha Mh-mh-mh-mh-mh-mh Ok Ya no dio información de su anterior escuela Viene una casa muy japonesa ¿No? Kogel Kogel Como último día Ya están por pasar Hace No sé en qué año Están siendo El primero o segundo Ya está bueno Empezar O sea El primer episodio Y ya vemos Por pasar al segundo año Desde su A su segundo año O sea Muy rápido ¿No? Normalmente Siempre la primera temporada Un deporte Ese es su primer año Del protagonista He pillado todos los días Más o menos ¿Quiere proteger o no lo quiere? Porque está muy serio Porque parece que le gusta Cada vez que habla con él Se ruboriza Del pasado Parece que le está Se está declarando Ay no Por favor Ya me acordé Yo Estaba por decirle Al principio El episodio Que me acordé Porque Del primero Que me Tengo una sensación Con este anime Pero no sabía de qué Tengo como un aura Una sensación Yo soy así Para que un anime me guste O en realidad Cualquier cosa en la vida Comida Persona Lo que sea Es la primera impresión Y la sensación Que me da Siempre es así conmigo Me chupa un gusto Es buena persona Lo que sea Si no me das una sensación Que me guste O que yo quiera estar con vos Y este anime Me daba una sensación Que es muy Que o sea Hay personas Que no me dan sensaciones O que me dan sensaciones A que no quiero estar con él O a ella Este anime Me da una sensación Pero no sabía qué Y la sensación Que me da ahora Que me acordé Por eso si dije No Es al anime Hace 12 temporadas Que era El del cuervo No sé qué Guate Que era una pareja Que eran cuatro Que al principio Empezaba muy bien El anime Pero Cambió muy rápido Se saltaron cosas Y iba muy rápido La historia Tengo la sensación Que sentí con ese anime Siento que esta historia Va a pasar lo mismo Que va a ir muy rápido Que se van a saltar cosas No sé por qué Y tiene esa aura Yamamuke no Guate No sé El del cuervo Y la chica Y del chico Que trabajaba en el mercado Y fumaba Y sacaba fotos Utakata No Utakate No Guate No Bueno Bueno Ya saben Indicar Animable No El del El cuervo La chica Esa que está Con el cuervo Todo eso Volvió a crecer Y creció también Es el profesor Que consiguieron En qué momento Consiguieron un profesor No 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 es Justamente Un entrenador O jefe De equipo Que me gustaría tener Porque no es como el de Haikyu Que está Como sé No sé Tiene un buen perfil Porque este es tan descuidado Y parece que lo van a reemplazar En no sé En tres episodios Y que van en un entrenador serio Así que tiene más posibilidades O sea Si no tienen que ganar O muchos partidos O sea Es tan chica la región Que con poquísimos partidos Pueden llegar al nacional O sea No necesitan jugar Como en Tokio Que tienen que jugar Dieciséis avos Octavos Cuartos Semifinal y final Todo eso Para clasificar O sea Solo con jugar Tres partidos Ya pueden clasificar Eso es buenísimo No tienen que jugar Seis partidos Tienen que jugar Tres Y además Es una región chica O sea Tampoco es que va a haber Muchísimo nivel ¿No? ¿Y las chicas detrás Se van a empeorar De Juni? De Juni ¿Por qué la pelota Es la que mayor Animación tiene? Por favor Que Por favor Que tenga buena animación Este anime Es de volei Qué buen saque El primer partido Que vemos O sea Estamos viendo Un equipo Que recién empezó Está bien Entrenaron Como un montón De meses Pero Es un equipo Nuevo O sea Y si Están en una región Bien chiquitita Y fue su primer rival Pero como que fue Muy fácil ¿No? Me imagino Que cuando lleguemos A un nivel más alto Vamos a cambiar A los integrantes Del grupo Y van a venir Los buenos ¿No? Los que aparecen En el opening Porque todo esto Obviamente Dejan ser reemplazados ¿No? Y de paso Está analizando El rival Es muy bueno Saca fuerte Es nivel nacional Y eso que remató Muy fuerte O sea Encima tiene La camiseta Número uno En el opening Se ve que tienen En la línea del opening Tienen otra remera No tienen la de esa escuela No miras que El anime En realidad Va a transcurrir En la universidad O en las nacionales Con otro equipo Porque no tienen Esta remera O la van a cambiar Puede ser Porque este es un Diseño básico De De la primera O sea Quiere Si quiere rematar Ya le está gustando Jugar Porque quiere jugar Quiere meter puntos ¿Por qué está nervioso? O está cansado La agarró presión Porque fue La primera vez Que le agarró presión Entonces no sabe Cómo enfrentarla Cuando está nervioso Lo único que tienen Que tratar Es hacerlo normal O seguir a los demás No intentar Hacerlo súper bien O todo O tiene fiebre No sé Puede ser eso O tiene fiebre Pueden hacer Intentar hacer Una volcada También el otro Porque están bloqueando O intenta No sé Que arremate otro Si Igual Este tampoco Es como Ginata Y todo esto Que sabe Hacer lo del paraguas O hacer una dejada O ser Un ¿Cómo se dice? Una Una carnada No sabe recibir Tampoco sabe Sacarla Es como Que está muy En la mierda Más con los nervios ¿Van a perder Su primer partido Por él? Uf Despertar Arriba Le va a decir No Es que se está Conteniendo El otro El otro Tiene Lo abandonó Perdieron Ganaron De pedo Pero ganaron ¿Cambió su jugada? O sea La ganó El solo Metió 6 puntos El solo Cuando se dio cuenta Que ya no puede jugar En el equipo Y tampoco Lo va a insultar Por su pasado Ya que Eso casi conduce Al suicidio Se contuvo En eso Y decidió Jugar El solo Bloqueando Sacando La cosa De eso Es bueno Él salvó Un partido La cosa Ahora es Reivindicarse De eso No rendirse Y esforzarse Para que en el siguiente partido No sea una carga Él los pudo salvar Este Pero no va a haber otro Y más que nada Por el aguante No va a aguantar eso Él Que sean tan inútiles No lo puede hacer más chiquita O lo llevaba así Mientras Hashima está ahí O sea Ya se rindió Eso Van a terminar Como pareja Hablaro mal Por qué ¿Por qué? ¿Y en qué momento pasó eso? Solo porque O sea Estaban por perder Y él les salvó Y Nilo se insultó Y hablaron mal de él O sea Eso ya Que son estúpidos O que les pasa O sea Le salvó el partido En serio Creo que En serio Está siendo un poquito Apresurado Como Yaminake No Utate Se que era Utate ahora Pero Yaminake era No Utate Se que era Usuna No Utate Hashime No Utate Uabi No Utate Lo voy a buscar ahora Anime No Utate Utate Yesterday Yesterday Wootate Yesterday Ahí está Yesterday Wootate A ese anime Me da la misma sensación Como que Nos cuenta una historia Muy bien O sea Empieza una historia Muy bien Muy bella Con buena animación Buenos colores Todo Y tiene una sensación Re buenita Y que va a ser Un buen anime Y después Se salta la historia Va muy rápido Y algunas cosas No tienen sentido En sus personajes Y en sus decisiones Este me pasó lo mismo El primer episodio Muy bonito Muy de nieve Muy invierno No se que Y ahora estamos Ya en primavera Que ya esa Eso ya me cambió Un poco Me choquea Porque no se Me da la sensación Tan fresca Tan invierno Y que va a ir La historia Muy rápido Me parece Y me preocupa Eh Ya veremos Perdieron En una hora Perdieron Por eso dije Puede ganar Unos puntos Y ganó Por dos puntos Encima Y Hashima No puede ganar Solo El puede rematar Y todo eso Pero ganó Por dos puntos El solo O sea Más no puede hacer Es que lo decepcionó Mucho Lo de él Tarde O sea Él confió en vos Y vos lo trataste Como que él podía Hacer todo solo Y que no te necesitaba O sea Literalmente Vos te cagaste en él O sea Él casi hace Que soy un amigo Bueno un amigo Un jugador Pero vos Desconfiaste De él a la primera O sea Le metiste Toda la responsabilidad La responsabilidad A él Te asustaste Cobarde La cagaste La cagaste vos Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Episodio Matane Un Un Cagaste